Bueno, estamos yendo en el bote de paseo. Este video sea testigo que casi no morí. Este video sea testigo que casi me muero. Susana, si viene ahí a la monta en el bote de paseo. Amor, si tú vas a ver este video, solo quiero que sepas que te amo. Porque tal vez nunca salgo de este bote. Dice, escúchale, nos estamos hablando. Gracias, como digo, porque es padre. ¡Pum! Los alas nos tienen un poquitín y no vino. Mira tu cabeza, fe. Es adentro, mira, vas a grabar. Ay, no sé qué se ha hecho. ¡Habla, pues! Vamos a entrar a la laguna. Vamos a entrar a la laguna. Estás grabando, ¿no? Sí. No, no, nunca. ¿Qué tal esto se cae en encima de nosotros? Casi morimos de nuevo, explotamos por un barco Un barco para Tucho Y ya vamos a bajar Ay no Ay no Ya